Música De repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti Me desespero como se lo quiera Y aunque no quieras Seguro un sueño en ti Si va enamorarme ahora Volverá mi la maldita primavera No importa si va enamorarme Basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera te hace daño solo a mi Pasa ligera